qué tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos al nuevo vídeo muchachos cómo están amigos de papilaspic sé que les he prometido un vídeo diario pero la vida se me complica no me alcanzan las horas del día amigos míos para poder tenerles un vídeo diario prometo prometo intentar durante el periodo de word tenerles un vídeo diario en el canal porque realmente el bootcamp gente se está aprendiendo está tomando fuerza hoy amigos míos tenemos una partida súper estaqueada es básicamente un screen de la dinastía amigos míos faker honor y el poderoso kumajusim los tres en una misma escuadra además en el frente tenemos a jugador asos como tenemos ya call me y tenemos por ahí también a uno del out el soporte del out creo que se llama ceos puede ser fugao for book que se llama el muchacho lo importante digo amigos es que la partida está estaqueada ustedes ya lo ven además de y que estará jugando el poderosísimo pictor que es un campeón que le estoy dando muy duro en estos últimos días así que todo todo con fabula para que tengamos una jornada de sexo lego play es amigos amigos y ustedes también tienen que tener una jornada interesante y colocarle su me gusta su like su comentario para logaritmos todo atentos con faker nivel 1 pero para el muchacho en coma en coma en coma la posición de corrupción que termina salvando oigan yo voy a ver con qué runa lo juega feo le buscaba el detalle a faker cuidadito faker y lo está jugando con el aérea a mí me gusta más con el primer golpe pero si faker lo juega con el aérea y lo juego toda la vida con el aérea y con la pote de corrupción del primer ítem totalmente es que es buena la pote de corrupción es buena la pote de corrupción me encanta a mí el el víctor de verdad es un personaje que su play style sus mecánicas me gustan mucho gan que atentos el golpe del estandarte faker con la primera sangre lo gan que a mi compadre faker se lleva la primera con la ayudita de su jungla que hay acción arriba pero quiero ver qué pasa por acá abajo maravilloso el sa y las amigas maravilloso el sa y la también hace lo propio pura pinche acción pura pinche leyenda puro pinche partidazo en estos primeros tres minutos de juego ya tenemos dos asesinatos que a decir verdad pintan muy pero que muy pero que recontra requete muy bien ahí están las dagas plumas yéndose con todo las va a llamar todavía no puede la partida amigos amigos está en un punto bastante bastante interesante atentos con el alfajorazo lo está cagando a palos lo está cagando a palos en cualquier momento puede venir otro alfajorazo pasan cositas en el medio tenemos a faker que está maravilloso con call me continúa marcando interesantes diferencias como le está yendo a kumayus ya no hemos visto kumayus está con una botlane prácticamente profesional así que no la va a pasar muy bien migumayus sim de todas formas tanquea los primeros minutos 3-0 la ventaja para los muchachos pero la botlane del equipo rojo debería del equipo azul perdón debería hacer cositas invade la vi acompaña también call me está llegando la relé se van a sumar todos bailarines y de la área ahí está faker búscala aquí la consigue el víctor de faker que no perdón amigo mío se coloca la cuarta la cuarta diana en el marcador de asesinatos el equipo rojo está bastante bastante on fire en este momento de la partida vamos al carril superior a ver qué es lo que pasa faker en la vidla incontrolando la oleada ya comienza a pasarla muy pero que muy recontra que requete muy mal ese esa oriana y esto puede ser terrible terrible porque faker con ventaja menos a menos faker es es básicamente el coito el coito hecho jugador está rotando faker o va a meter un back va a meter un back la presión es abajo es que como veía la botlane tan adelantada dije quizás faker va a invadir pero no así que continuamos tranquilos amigos míos volvemos a la acción el equipo rojo muchachos como ustedes pueden ver mantiene una linda ventaja faker con la oleada muy controlada quiere faker tener el control absoluto de todas las secciones atento que está la vi hay faker cuidadito cuidadito está la vio faker pero la vio que hace faker a bueno faker no puede ser el claro que quizás pensó que contra uno podía ser faker el destello lo persigue verde igual sigue pegando la tormenta sigue pegando la tormentita pero no termina haciendo mucho un faker y su tormenta del caos que no termine imponiéndose que no termina haciendo lo suyo guma yu si se complicaba un poquito tiene que gastar la curación guma yu si de manera defensiva para poder escapar de lo que pudo haber sido algún enganche del equipo azul de la botlane aquí está afogado el hombre del out oigan que bien están los jugadores del out en el solo que coreano a que bien no podemos decir lo mismo de los latinos pero los del out mamita que bien entraron a muy muy pegado muy muy pegado lo del out vean como lo enganchan pobrecito el mal pito la pasa como el ortiz ahí está faker que se acaba de morir en un ganqueo triple que hicieron en el carril central pero la verdad hay que esperar porque no sé si faker ya tiene la primera pasiva creo que sí creo que sí creo que sí creo que ya tiene por lo menos la primera pasiva la tiene ahora tiene que ir por la segunda pero se subió a la q faker como la pasiva principal ojito fue la ulti no lo sé creo que fue la q hay que ver muchachos hay estatito faker onda de choque otra vez problema para faker busca el milagro no puede hacer nada a ver qué hace no puede hacer absolutamente nada no puede hacer absolutamente nada mi muchacho lo está masacrando mi muchacho el equipo azul amigos míos se comienza a engolosinar con faker en el carril central la partida está favorable para el equipo rojo pero hay que reconocerlo también del equipo azul está cargando la mano a tito faker a tito faker sigue controlando la oleada él es el que maneja el slow push o el hard push o el puti push todas las push pero el problema es que claro cuando faker se adelanta un poquito le caen entre varios aquella acción apareció el malfite que linda la skin del yerba no nada que decir está bajando los ailes cataclismo no se encierra faker ahí lo tiene lo tiene pero mata los fakers por dios finalmente cae la kill muchachos damas y caballeros tito faker consigue un asesinato mete más carguitas parte inferior del mapa muchas plumas poca acción o poco mix pero claro cuando es honor ahora vamos a enfocar a honor para que lo tengan clarito cuando honor es capaz de asistir a faker en el carril central faker la pasa muy bien pero claro cuando la vi se centra en faker es cuando faker la pasa como el culo así que así está las cosas muchachos en este mapa 10 minutos de partida ya llevamos 2 a 6 en el marcador ahí está tito honor quien asegurará el primer heraldo del juego faker está metiendo un pack bueno tiene menos daño honor que un cono pero ahí está finalmente cae el heraldo muchachos en 10 minutos el equipo de tijuana iba a decir pero bueno es como el tijuana es morf el tijuana de solo que se está llevando los objetivos neutrales del mapa atentos con esto que me parece amigos amigos que las cosas podrían comenzar a complicarse nuevamente veo la vía acercándose al carril central ojito con el rakan van a enganchar al jarvan le cortaron la animación a honor honor complicadísimo para mí ya está muerto se cura un poquito llega los refuerzos el asesinato para parte de jena complica uy pero qué pijasos feo pero tanto va a ser el miedo que le tienen tanto va a ser el terror el pavor que les causa ulti sobre faker nada que hacer para mí compadre se termina muriendo 4 7 comienza el compact ahí está salto y lesiones peloteado goma yuse se va a morir en cualquier momento quema el destillo para mantenerse con vida jena ya cayó ignición por parte de quién por parte de la real que no sabemos quién poronga es pero ya por lo menos se lleva alguna kill continúa el caballo se pone en la aventura pero finalmente no va a terminar pasando nada se escapó goma yuse con lo justo y el equipo de chihuahuan solo aquí se terminó llevando aunque sea algún asesinato con esa ignición pasan cositas pasan cositas en la partida faker ya se cansó de que le cayeran entre siete hueones en cada jugada así que va a la parte superior del mapa tiene que tener faker cuidadito con uy le va a lanzar la ulti no le alcanza para rentizar un alfajorazo saben que lo que haría un buff que merece victor porque ya que lo merece para mí es que la ulti se mueva un poquito más rápido no estoy diciendo que sea una cosa que loca no pero un poquito de velocidad de movimiento debe tener debe tener o por último que que durante el transcurso de del casteo tenga la posibilidad de moverla a un objetivo de que pegue un salto o sea que si activas nuevamente la r la habilidad pega un salto o sea si la dejas simplemente haciéndole r presión persigue y con si haces r pega un sal no sé alguna mierda para que se para que la ulti pueda hacer cosas aunque ojo que en batallas de equipos muchas veces nadie pesca la ulti y se comen un montón de daño pero pero creo que me explico con lo que con lo que me refiero en el uno para uno es donde es muy fácil evitar la ulti la tormenta al cabo soltamos la cámara de acción en la parte inferior del mapa carly en muchos problemas ahora se da la vuelta en lo que haga básicos pero no termina pasando más nada la rotación que se hizo en el equipo de chivas solo que hubo me parece que simplemente para favorecer el escalado de faker faker necesita con este victor poder escalar poder mantenerse sólido en la partida y claro si le están cayendo entre siete cada cinco minutos va a ser difícil que pueda desbloquear todas sus mejoras y eso evidentemente merma el rendimiento del coga del nico play games seguimos paramos no nos detenemos porque se viene la acción de la parte inferior del mapa a kumayusi que va a tener que ver a sus compañeros soporte morir nada que hacer no tenía como defenderlo igual es una es un campeón como la samira no es un campeón con mucha utilidad no podía ayudar a su compadre de ninguna manera atentos con esto o la fuerza imparable lo van a soler a faker la puta madre tormenta del caos faker quiere compartimos y lleva la torre corre faker al fajorazo de la muerte no se puede creer pobrecito faker la pasa como el ojete en este mapa ahí está honor que prefiere desenganchar me parece que el carry puede ser este silas lo engancha la tiene ahí está todo el daño mata reyes en cualquier momento no le ha robado la ulti a nadie no sé si tiene la posibilidad pero qué daño pero qué daño del jarvan a uno de los campeones que promete que prometen words ahí está la ralentización van por fogado lo van a levantar otra vez lo mueven a fogado lo van a matar a 10 o 6 el marcador me parece que la llave de la partida está en las manos de honor con ese jarvan y en la persecución que pueda hacer el sailas van por el soporte no mentira van por la vida pero faker tanto odio le vas a tener faker 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 lo quería por matar pero mátalo faker no puede ser ahora sí se escapa con lo justo dagas plomas vuelen grita jena el equipo de ti wanzola que se termina no viene el malfite puto malfite trolo malfite trolo no pero qué malfite pero qué malpito amigo se termina muriendo pero le tiene un odio a faker un odio que le tiene al sempiterno jugador del league of legends mundial y del universo se escapa antiguas solo que se da la vuelta al racán que bueno lo que hizo el jugador de lauda que bueno lo que hizo el jugador de lauda lo sigue persiguiendo se lanzan con todo ahora recupera ti wanzola que quien está metiendo vaya como adiós a meli se termina muriendo 8-13 amigos amigos la partida está prendida a fuego la partida está prendida a fuego es un partidazo es un parteón continuamos y llegamos a los 19 minutos con una partida que hay que reconocerlo por lo menos a mí me ha encantado muchachos de papilas me ha encantado he visto a faker ganando pero también recibiendo la presión muchos protagonistas a los cuales tener la atención para mí son esas partidas full estaqueadas del solo que hubo que realmente vale la pena ver a vale la pena ver de repente es muy rico jugarle goblades y que te trole en 7 games pero claro cuando ves esto dices man que ganas de tener ese nivel a te va con un mayor silencio la definitiva giraba como en matrix no termina haciendo nada el equipo de chivan está en coma el equipo de chivan se lo que la pasa mal pero apareció papi faker que llegó volando con el destillo para poder asegurar algo dagas plumas a ver a ver a ver va a buscar el dive va a buscar el dive se da la vuelta lo quiere matar como ayu si consigue asesinato faker 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 aparece el malpito ojito con mister malpito mister malpito sabe de cositas se lleva uno que will tiene malpito malpito tiene mucho daño malpito trae una cantidad de daño impresionante malpito a full ap después no me digan que yo troleo cuando saco mi malpito a full ap en el solo que lo hacen un profesional que def bull debe jugar en la academia pero si lo hace el muchacho man yo tito las fix soy un adelantado a mi época un aventajado del league of league latinoamericano 11 a 19 entramos a los 21 minutos de partida a mi ventaja para el equipo rojo pero hay que reconocerlo también el equipo azul tiene con que meter un lindo comba acá tiene con que darle duro la matrasca darle duro ahí está cuidadito la persecución carga el puñito carga el puñito más no hace más nada carga el puñito pero no hace más nada las dagas plumas hace lo propio aparte de amigos está demasiado interesante demasiado demasiado prendida demasiado como que en ese momento que va a explotar cuando me refiero que a explotar es que como que se va a desatar una team fight y un equipo va a exterminar al otro eso yo refiero con una partida que está a punto de explotar hay un equipo que está a punto de perder y otro equipo que está a punto de consagrar su victoria eso es cuando yo digo que va a explotar y me da la sensación de que puede ser ahora hay mucho daño en la hueste del equipo azul y justamente encuentran a quien prende el cronómetro a ver si se salva la red la tiene muy complicada lo tienen que matar pero no hay respaldo de daño qué hermosa ulti del gerban lo terminan asesinando se lanza con todo pero no termina haciendo mucho la persecución de faker ahí viene guayuzzi papá impresionante como apareció mi muchacho cuatro para él pero como apareció guayuzzi como una saeta como una flecha mortal amigos míos estos tipos de disparos se ven en cualquier barro latinoamericano guayuzzi el pandillero guayuzzi amigo mío el el soldado del narco impresionante lo de guayuzzi y el equipo de chiwan solo que un literalmente casi todo chiwan solo que se van a llevar el varón y la partida ahora sí como les dije estaba a punto de explotar es un momento muy dulce para la escuadra de chiwan solo que como ha sido bautizada en este vídeo pega mucho la vía lo va a matar a la red no tiene chance le mete la glacial onda de choque por acá bueno empezó el troleo guayuzzi 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 comienza a generar guayuzzi se lleva uno la cámara se vuelve loca no fui yo fue la cámara faker 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 busca lo suyo van en persecución del sailor lo engancha con lo justo no los puede matar guayuzzi tuvo ahí otra linda oportunidad de meter porque no algo más interesante el balazo el balazo de guayuzzi le está cancelando los bugs excelente lo que juega ese sailor simplemente para comprar tiempo se va a poder escapar y sigue peleando y el matarrayas que se activa y ahora sí con la pasiva queman más segundos con el cronómetro el resto de chiwan me parece que está terminando el mapa sigue comprando tiempo el sailor ahora sí ahora sí nos vamos para abajo y chiwan por lo menos ya según una torreta van a ir por la segunda creo que les alcanza creo que les alcanza para terminar quina en coma dagas plumas vuelen la engancha precioso la ve le mete un puñetazo una derecha izquierda ahí está faker intenta faker le voy a copiar esa jugada la de meter la w meterte adentro para que se coman el stun es una excelente jugada esto de las cosas que se aprenden cuando uno vea jugadores como faker pero claro es difícil que ustedes aprendan todo pero claro si un día les traigo a faker jugando uno de sus campeones o a que nadie o a cualquier otro jugador yo siempre creo que hay gente que viene más allá del relato más allá de las porongas que te puedo decir yo los chistes que puedo meter habrá algún infeliz diciendo que hace este desgraciado que hace también y ahí uno aprende por ejemplo y aprendí esa jugadita que nunca se me había ocurrido onda de choque sobre dos lo enganchan a la pobre no tiene manera de salir esa oriana tanto así que van der se lleva el asesinato 18 29 linda partida precioso mapa precioso mapa partida para mí está de cinco estrellas debo confesar hoy les estuve tapando todo el rato si no me percatea me van a disculpar pero no me percate que tenía la cámara tan grande ahora la chico tarde pelotudo díganme tarde pero bueno ahí está por si alguien necesitaba igual no había mucha información importante no había mucha información pero disculpen no me percate de que como ayer estuve jugando solo que un streaming por eso para el streaming coloco la cámara un poco más grande para para las cateos coloco la cámara un poquito más pequeña para que se vea toda la información en pantalla así es como te ton las pixecando a los porotos muchas gracias a los que me apoyan en peito a los que me apoyan en twitter a los que me apoyan también a cada gente no todo es guita su like es muy importante su suscripción miren cómo se lanzó el silas que criminal que delincuenta del league obligue moderno es un problema para el equipo rojo asalto y lesiones sobre como yus y si matan a goma yus y esto se complica comienza a disparar comienza a disparar pero no le alcanza y se lo van a revivir la vía está en coma faker tiene que sacar del carro faker llega con vela es un asesinato más para él es el 22 39 está afogado un poca el hombre del auto que intentaba mantener las papas exterminio y esto va a ser victoria para chico en solo que hubo en una pinche en una pinche partidazo 27 minutos de pura acción de puro sexo se los prometí los traje victoria para faker para goma para honor derrota para jena y para seos puede ser pero nada dejen su like lo quiero mucho un besito chau chau